¿Qué pasa con la ansiedad? Es como si inconscientemente estuviéramos mirando a ese antepasado y su situación y eso puede ser lo que impide vivir nuestra propia vida y puede, por ejemplo, hacerme sentir miedo inconsciente de que me ocurra a mí también, aun si no tengo evidencia alguna para fundamentar el miedo que experimento. Puedes incluso tener tendencia a la depresión o haber vivido periodos depresivos fuertes sin que hubieras vivido alguna experiencia que quedara sin resolver y que eso lo pudiera explicar y sin embargo has vivido periodos depresivos. O bien, vives con miedo más o menos constante de que más adelante te pudiera ocurrir lo peor. Entonces, ¿hacia dónde o a quién se dirige tu mirada interna? ¿Hay algo que inconscientemente crees que necesitas reparar? Todo se transforma en ti cuando te reposicionas internamente en tu lugar particular dentro de tu sistema familiar. Participé en más de una ocasión en entrenamientos con Bert Hellinger y en cada ocasión decía, primero es el orden y luego el amor. Bueno, entonces te propongo un ejercicio sistémico que te puede ayudar un poco con la ansiedad o con la depresión. Bien, entonces, con la espalda recta, las piernas descruzadas y las plantas de los pies apoyadas en el suelo. Cerramos los ojos porque suele ayudar para mantenernos concentrados y nos centramos en la respiración. Asegúrate de respirar profundo dos o tres veces y luego comenzar a hacer tu respiración normal de manera abdominal. Pon atención a las sensaciones en tu cuerpo y sigue respirando a tu ritmo normal, siempre abdominal. Si sintieras que necesitas respirar hondo en algún momento, también está bien. Y luego sigues normal. Ahora, imaginamos frente a nosotros, muy a lo lejos, a la ansiedad o la depresión. Y hacemos consciente si tiene forma de persona, no sabemos de quién se trata, solo vemos la silueta. O tal vez le vemos de manera simbólica, lejos a la distancia frente a nosotros. Y seguimos respirando siempre normal. Quizá puedas comprender, viendo de frente y a lo lejos, lo que te ha querido enseñar. Y te mantienes centrada en la respiración. A veces surge una frase sanadora en nuestra mente. Ahora, mirando de frente a esa silueta o forma en la distancia, le decimos Ahora te veo. Y seguimos respirando abdominal. A tu propio ritmo. Si surge la necesidad de una o dos respiraciones profundas, está bien también. Solo hazlo y luego respiras normalmente de manera abdominal. Y ahora le decimos. Honro tu vivencia y honro tu destino. Gracias. Pero tú eres tú y yo soy yo. Ahora me abro a vivir mi propia vida y mi destino. Respiramos hondo. Eso es. Si sintieras que necesitas respirar hondo una o dos veces más, también lo puedes hacer. Y cuando sientas que es el momento adecuado para ti, simplemente abres tus ojos. Espero que este ejercicio ayude un poco. Te envío un saludo cordial. Gracias. 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 Gracias.